¿Eres un emprendedor en el nicho de pintura? ¿O ya tienes un negocio de pintura? No tienes que volverte loco tratando de captar y atender a cientos de clientes para escalar tu negocio. Todo es cuestión de tener el modelo de negocio correcto. Recuerda que hemos liberado un acceso gratuito a un Masterclass y te mostraremos la estrategia completa para pasar tu servicio a un negocio de alto valor. Solo tienes que darle clic a esta publicación y registrarte. Si después de tomar el Masterclass quieres seguir trabajando con nosotros, ahí te mostraremos y te diremos cómo lo puedes hacer. Nos vemos en el siguiente video.